Pasó a ser obsoleta. De manera que muchas funciones, muchas profesiones también van a ser un poco obsoletas. Les lamento decirles, aquellos que todavía están con la mentalidad del tiempo de precolombinos, de contabilidad, de usar los libros, van a pasar a sufrir ese destino. Ahora, voy a regresar al concepto básico de contabilidad, que los principios no cambian. Tenemos estas cuentas y esto es lo más importante que tenemos que comenzar a hacer en Cuentos, diseñar y clasificar nuestro plan de cuentas. Aquí tengo una explicación de qué son activos. Activos son los que hay en banco, equipo, suministros y propiedades. Pasivo, liability, son préstamos, cuentas por pagar u otro. Y equity es la diferencia entre estos dos. Este es un simple matemático. Activo menos pasivo equivale a capital. Matemáticamente es que si A menos B equivale a C, es como decir que A equivale a B más C. Esto es el concepto básico de nuestra hoja de balance. Eso lo vamos a ver un poquito en ejercicio. Y por un momento voy a cerrar esta presentación. Esto es lo que yo comienzo mis clases de QuickBooks, porque yo quiero que la gente entienda el concepto básico de estas cuentas. Y voy a hacer un sharing ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!